Se trata de una alianza estratégica para combatir la anemia en los niños de la provincia de Virú. La Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, ADAS, en coordinación con la Red de Salud, iniciaron los tamizajes. Nuestra meta es llegar a sacar a mil niños de la anemia. Lamentablemente los indicadores nos dicen que es aproximadamente un 35% de la población infantil que sufre de anemia. Para ello nosotros estamos calculando con el tamizaje inicial que justamente inició el día de ayer y se extiende a lo largo de estas dos primeras semanas. En instituciones educativas iniciales, CUNAMAS y en las plazas públicas de Chao, Nuevo Chao y Valle de Dios. 3.500 niños serán tamizados para descartar la anemia y como escuchó, mil menores ingresarán al programa para rescatarlos de esta enfermedad, que se origina por tener poco hierro en la sangre. La buena noticia es que en seis meses esperamos recuperar a esos niños de la anemia en alianza con el Ministerio de Salud, quienes aparte de apoyarnos con el personal calificado médico, en esta oportunidad están apoyando con el medicamento, el sulfato ferroso, y nosotros estamos viendo lo que es la entrega del complemento alimenticio, la entrega de algunas bolsas de alimentos y algo muy importante, la capacitación. La anemia puede causar lesiones en el corazón, cerebro y otros órganos del cuerpo. Por eso también se capacitará a los padres de familia para cuidar a sus hijos. Sabemos que la anemia, si bien tiene un componente alimenticio, falta de hierro, también tiene un componente muy importante, la mezcla de alimentos, la combinación que se debe dar para fijar el hierro, y dos, el lavado de manos. Es muy importante el lavado de manos, tanto de papi, mami, los cuidadores, como de los pequeñitos, porque las enfermedades diarréicas pueden también hacer que los niños tengan anemia. Entonces, es todo un programa muy completo, pero lo que busca finalmente es tener niños libres de anemia. Desde el 2021, ADAS impulsa este proyecto social. Este año, cinco empresas agroexportadoras decidieron unirse y apoyar para rescatar de la anemia a mil niños.